Y acá estamos, Mati, bienvenido. Por segunda vez. ¿Qué haces, Mati? Exacto, porque hace poquito viniste. Hace dos semanas. Para mostrarnos los diferentes asientos de los autos, pero ahora vamos a poner el auto a punto para irnos en carnaval. Estamos hablando con Matías Silva, gerente de capacitación de la Fundación Conchi Rodríguez. Gracias por el espacio y bueno, hay cosas más importantes que irnos a vacaciones, que siempre estamos entusiasmados y demás, pero siempre dejamos para el último momento lo del auto. Totalmente. Entonces hay que tener en cuenta ciertas cosas que son básicas para ver si podemos viajar seguros, ¿no? Bien, ahora vamos a mostrar partecita por partecita, todo teórico, práctico, lo que hay que tener en cuenta en el auto. Vamos a tomar el examen también. Es el examen y que tenemos que revisar también, ¿no? Del auto, más allá obviamente del tema de los cinturones, del tema de los niños y todo lo que implica. Me gustaría también abrir el capó y empezar las cosas que hay que revisar para tener obviamente un viaje seguro. Antes de revisar nada, primero planificar a dónde vamos, cuánto tiempo vamos a llevar, cuánta gente va a ir. Eso. Y eso es importante, pero también poder... A ver si puedo encontrar acá. Siempre tengo lío yo con eso. Yo también. Lo abrimos. Siempre es importante chequearlo con el mecánico, ¿no? Porque hay cosas que uno no puede saber. Pero lo básico siempre es muy conveniente antes de salir a la ruta hacerlo. Por ejemplo, el aceite, ¿no? Cada vehículo tiene en diferentes lugares el medidor del aceite. En este caso es esto que está acá de amarillo, que lo sacamos con fuerza, es una varillita, ¿ven? Que acá tenemos unas medidas. Hay que limpiar ese resto, volver a colocarlo y sacarlo y ver si está correctamente con lo que en el manual me indica que está. Si falta, hay que colocar el aceite. Bien. Después lo colocamos de vuelta ahí con precisión y apretamos fuerte. Y después, lo más importante, más allá de la mecánica dura, son los líquidos, ¿no? El líquido para brisas, para que podamos limpiar el para brisa correctamente. Los líquidos refrigerantes, ver las medidas, que muchas veces tenemos acá las medidas a los costados, a ver si están o no, para poder hacerlo. Ahora no lo vamos a abrir porque lleva tiempo, pero los líquidos es importante. Verificar siempre la batería. Muchas veces en la pantalla del auto tenemos ahí que avisa. Si no, se quiera antes con algún medidor de batería para poder hacerlo. Bien. Lo básico del motor. Agua, aceite y batería. Y líquidos para lo que son los líquidos para brisas, también muy importante, que muchas veces nos olvidamos. Y cuando vamos a limpiar, no tenemos. No tenemos, es verdad. ¿Qué pasa, Nostal? Y después, otra cosa son las luces del auto, ¿no? Bien. Verificar que las luces de posición cortas, largas, señaleros, estén todas funcionando, porque eso en la ruta, cuando tenemos que señalizar para dónde cambiar de carril, para doblar, tenemos que tener en cuenta que las necesitamos de fuerte, obviamente, y las luces cortas son obligatorias en todo el territorio nacional. Bien. Siempre con luces cortas de día y de noche. Siempre. Perfecto. Después, lo otro fundamental que muchas veces nos olvidamos es la parte de atrás, lo que es la goma auxiliar. La goma auxiliar está escondida muchas veces. La tenemos acá abajo. Bien. Hay que verificar que no esté pinchada, que no falte aire. Está la parte de las herramientas para cambiar la rueda. Y otra cosa fundamental, las balizas. Bien. No nos olvidemos de las balizas, porque si tenemos que cambiar la rueda o tenemos un inconveniente de la ruta, hay que poner la baliza a cierta distancia para que estemos protegidos de hacer la acción de cambiar la rueda. Bien. Bien. Eso es muy importante. No olvidarnos. Es que realmente no lo hacemos eso. No. Es una realidad. O sacar la goma para tener más espacio, para cargar más cosas. Total. Dejar la goma es importante. Y ahora voy a pedirle a Andy si se puede sentar en la conducción. Dale. Del vehículo. Para que nos coloquemos el cinturón de seguridad. A ver. Todos los ocupantes del vehículo, conductor, acompañante, y pasajeros detrás, todos siempre, en todo momento, con cinturón. Bien. ¿Cómo te colocás el cinturón, Andy? Acá tenemos dos pruebas. Primero, ¿por qué? Después embarazada. Para colocar y ahora embarazada. Claro. Lo abrochamos. Cualquier persona tiene que estar en la clavícula y en la cadera. Bien. En este caso, algunos vehículos tienen un regulador de altura para que uno lo pueda colocar sobre su clavícula y no quede más arriba ni más abajo. Bien. En el caso de Andy, que está embarazada, que está embarazada, tenemos que ponerlo por debajo del abdomen, acomodarlo ahí y entre los senos. Bien. Es la posición para más embarazadas. Las más embarazadas también tienen que tener una distancia entre vehículo y abdomen de 25 centímetros, como mínimo. En este caso, todavía no hay. Estás lejos. Pero este... No llego al embriague. Y después, para cualquier conductor es posible, las manos tienen que quedar por acá, las muñecas, cuando uno queda. Tú te falta un poquito más para adelante. Sí. Para manejar cómodos. Bien. Hay que irme para acá. Ahí va. Ahí. Y que le quedan lazos que estén un poco flexionados. Bien. Y el cinturón siempre es importante en esa posición. Perfecto. Lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas veces vamos a viajar con equipamiento. Sí. Con equipaje. Valijas, sillas para playas, cajas, mochilas. Y muchas veces no nos da el baúl y ponemos acá en la parte de atrás. Y llegamos hacia arriba y no vemos nada. Nada. O a veces dejamos a algún ocupante sin ningún cinturón de seguridad. Bien. Entonces, si vamos a viajar con muchos, por lo menos tratar de acomodar todo en la valija y si queda un resto, acomodarlo debajo del asiento, en un lugar donde no quede suelto, que sea un proyectil también para todos los ocupantes. Algo importante es el mate, ¿no? Porque el mate está prohibido que el conductor esté tomando mate, ¿no? No se puede tomar mate, obviamente. Mientras conduciste. Mientras conduciste. Mientras conduciste. ¿El copiloto puede? No se aconseja porque ante una cenada o un impacto, la bombilla puede estar y hay casos de lesiones de esófago, obviamente, de la garganta por la bombilla o la quemadura. Y ahora voy a pedir que el ruso se siente copiloto. Nos vamos, ruso. Nos vamos. Nos vamos de vacaciones. Vos olvídate. No sé qué es eso. Que se queden haciendo el programa. No sé qué es eso. El ruso se va a sentar y vamos a... Está capaz que por la sillita medio incómodo. Pero, ¿qué vemos en la ruta cuando alguien quiere ponerse cómodo? Ahí. ¿Las piernas dónde las pone? Acá arriba. Poné las piernas ahí. Para acá. No vas a guardar mucho. Para atrás. ¿Qué hacemos? ¿Por qué es eso? Para estar más cómodos. ¿Qué pasa ahí? Seguen un choque. ¿Qué hay ahí? Y acá no. No. ¿Qué hay ahí en los pies? ¿Dónde es? El airbag. El airbag. Ah, el airbag. El airbag se explota. Claro, yo no me voy a decir que siempre pienso que está acá, claro. No, el airbag está en muchos lugares. El airbag si explota, explota a 400 kilómetros por hora y eso hace que podamos tener lesiones en las partes de las piernas. Por eso, nunca viajar con las piernas arriba del tablero. Muy bien. Por más que tengamos cinturón, eso nunca se debe hacer. Otra cosa es cuando se ponen el cinto, nos ponemos el cinto ahí, el ruso se va a poner el cinto. Muy bien. Ponételo bien, ruso. Te ponemos el cinto y ¿qué pasa? A veces molesta o me tiro para atrás y ponelo por debajo de la axila. Lo ponemos por acá. ¿Qué va a pasar ahí? Nos va a proteger de no salir despedidos, pero tenemos las costillas que pueden ser lesionadas. Siempre el cinturón va en la clavícula. Siempre ahí. Así. Ahí. No así. Y por supuesto, atrás tenemos, ahí voy a mostrar a Marcelo, los niños siempre con sistema de retención infantil. En este caso está puesta para atrás y al otro lado nos queda espacio para dos personas más que pueden ir con su cinturón colocado. Eso es la pregunta, ¿no? Yo voy con mis dos hijas, ¿no? Que ya van mirando para adelante. Pero el tema de las valijas y todo, que a veces no te alcanza, como dijiste recién, y las pones y quedan, por ejemplo, las valijas con ellas acá. Sí. Esto es todo elemento que no va a proteger en el caso de un finiestro porque está modificando la posición del cinturón, la posición del asiento. Entonces, si nos quedan muchas cajas o bolsos, es preferible llevar otro vehículo con otra familia que va para el mismo lugar, llevarlos ellos. O si no, por encomienda en Omnibus. A donde vamos, lo mandamos por ahí. Y otra cosa también que puede ser de utilidad del tips es que si bajan solamente una pareja adelante, dos personas se traba suelto, va sin nada y atrás tengo cargado, es poner los cinturones a los asientos. Para que si hay un impacto, todo lo que está en la valija no pueda rebatir los asientos y salir disparado con un golletín. Acá estamos viendo, entonces, como decías el otro día, nos aconsejabas que el niño mire, ¿hasta qué edad era que mire hasta atrás? El mayor tiempo posible para atrás. Claro. Cuanto más tiempo posible para atrás. Porque está más... Han protegido. Es un tema de peso. Está perfecto. Y el cinto entonces va por adentro. El cinto en este caso está colocado por acá. Por ahí. Por ahí se abrocha. Bien. Perfecto. Pero siempre planificar el viaje. Si tenemos dudas, más allá de lo elemental, el aceite, el agua, consultar unos días antes con el mecánico para que le haga una revisión general. Revisar una cosa que nos mostré, el aire de la llanta. El aire de la llanta, fundamentalmente. Que muchas veces no sabemos cuánto lleva. ¿Cómo nos damos cuenta cuánto lleva? Porque dice, ¿no? Tenemos un tip. En la mayoría, gran parte de los autos, lo encontramos acá. Bien. Acá abrimos la puerta y acá nos va a identificar en las ruedas traseras y delanteras cuánto lleva. Perfecto. Y si no lo encontramos acá, seguro está en el manual. Bien. Eso es importante verificar. ¿Dónde está el manual? Pero sí. Pero sí. Pero sí. Llevarlo bien con los aires. Hablamos de los niños, pero también están las mascotas. Las mascotas. Muy bien. Mascotas siempre, capaz que podemos mostrarlo acá, las mascotas siempre tienen que ir atrás. Bien. En el caso de mascotas chicas, como perros chicos, tienen unas jaulitas o unos portaperros que se ponen con el cinturón, como si fuera una parte de abajo en el cinturón y eso queda retenido. Y perros más grandes, como de razas de más de 40 kilos, hay arneses. Si ponemos el arnés y se engancha un broche con el cinturón. Entonces, el perro tiene movimiento, pero si hay un impacto, no sale despedido y tampoco va a lastimar a ninguno de los que están lados. No sale perros y mascotas ahí en las cajas de las camionetas, sueltos, como si nada. No, eso es un peligro y que lo atan a veces, en las camionetas abiertas. Lo atan, pero. Una vez me pasó que ahí por Avenida Italia, me estaba volviendo de cuchilla y le tuve que tomar bocina desesperado porque quedó colgado. Se le abrió la puerta y quedó el perrito colgado con la cuerda y haciendo... No aguantaba, le tuve que ponerme casi adelante, pues el... Queremos creer que en realidad surcaba. También en pleno mediodía, como decía Gaby el otro día. No, a ver, hay falta de información. Creemos que ningún propietario quiera hacer ahí un perro, pero existen arneses. Los arneses son para que viajen seguro los perros y también para todos los que estamos adentro. ¿Cómo te das cuenta el estado de la cubierta? ¿Qué forma tiene que tener para decir que está acá? A ver si tengo acá el truquito de la... Tenemos a eso, vamos a tapar la marca de la aseguradora. Tenemos a veces acá, capaz que la cámara puede ver. Hay muchos truquitos, o hay unos llaveritos que tienen como el medidor, o si no hay estos cartoncitos que nos indican según el nivel de la cubierta, en qué rango está. Si está ok, hay que atención porque falta el cambio o peligro porque hay que cambiarla. Lo que hacemos es, lo ponemos en la ranura y en donde el nivel que esté... Ah, mirá, no tenía eso. Nos fijamos, está en verde, está ok. Está. Mirá, no tenía eso, no lo tenía, no lo tenía nada. Pregúntenla, en la aseguradora te la dan, o si no hay como unos llaveritos que lo ponemos en el aire y nos indica ahí la presión. Sí, bien, pará. Otra cosa, si se sobrecalienta el motor en plena ruta, ¿qué es lo más aconsejable hacer? Parar, por supuesto. Parar, sin duda. Verificar en el tablero del auto que si hay algo que me está indicando que está mal, agua, aceite o lo que fuera, y si no, obviamente llamar al auxilio para que nos pueda ver. No abrir, si no estamos seguros, porque está caliente, podemos abrir el capó y saltar el agua o el aceite, entonces verá que enfríe o llamar al mecánico, por supuesto, para que estemos más tranquilos, ¿no? Y está más general también, no solamente para esa ruta, pero ¿cuánto te crees un cambio de aceite? Depende de cada vehículo. Mirá, los vehículos nuevos no requieren un cambio de aceite mucho más temprano, pero vehículos que ya tienen ciertos años, es importante verificarlo cada corto tiempo, cada un mes, verificar el aceite y todas esas fungitudes que tenemos. Sí, no, uno se deja estar y más cuando tienes auto nuevo, que no te das cuenta y seguir para adelante. Al service. Otra pregunta que me hace que es muy interesante, ¿motos en la ruta? Motos en la ruta como cualquier vehículo, la moto tiene que ir por un carril como si fuera un vehículo, bien, ni por la banquina, ni por el medio, por un carril, cada ocupante de la moto con su casco a medida, los cascos tienen medidas, no mismo tu casco que mi casco que es el de Andy, somos talles, tienen MXL y S, bien, abrochado, porque si no está abrochado no sirve nada, no tiene impacto, chaleco reflectivo, bien, nunca más de dos personas por moto y los niños no es recomendable que viajen en moto, si lo tienen que hacer, la ley nacional estipula que lo pueden hacer aquellos que lleguen al posapié de la moto, bien, y con casco por supuesto y chaleco reflectivo. Perfecto, la verdad que es genial y tengan cuidado con las cámaras, que está lleno de cámaras nuevas, las multas están que... Tenemos un tramo ahora nuevo, creo que es de San Luis en adelante, que es a 60, cambiamos, obviamente que esto no es con afán de que nos demoremos, sino que es por seguridad, porque hay mucho cruce de personas y ¿qué pasa? A más velocidad, si atropellamos a alguien, seguramente las lesiones sean más graves, a menor velocidad, más nivel de supervivencia tiene a que podamos atropellar, o mismo los siniestros. Otra que es... A ver, capaz es una boludez, pero siempre me pasa más que nada en ruta cuando vienen del lado contrario. Las luces largas, ¿cuándo está habilitado usar luces largas? Por la mayoría de algunos usan luces largas y también te encandila a vos y se te complica también a la hora del manejo. Bueno, las luces largas son cuando tú tenés un tramo de ruta donde no tenés iluminación en la propia ruta y tenés que ver más allá, podés utilizarla, pero cuando tenés en sentido, doble sentido, cuando viene un auto tenés que bajar la corta para no encandilar y poder generar algún tipo de siniestro. Ahí tenés que estar atentos y viene algo. Sí, el cambio. Mucha gente se olvida que vienen con las luces largas y no las cambia. Y igual enseguida te tocan bocina y te esperas. No, siempre hay varios que a mí me han encandilado y yo soy muy vergonzoso con el tema de la bocina, lo único que sea algo muy siniestro, sí, sí, sí. No, y es por lo menos la señalización. ¿Esto es tocar bocina? La señalización. Cuando vamos en ruta, cuando vamos a avanzar, siempre poner el señalero hacia donde vamos a ir. Sí, eso sí, no lo hacen. Para doblar no lo hacen. ¿No te ponen los pica-pica para estacionar? ¿Para estacionar? ¿Cuándo usamos el pica-pica? ¿Estación de servicio o el garage? ¿Pica-pica o señalero? Es una discusión eterna. Ahora no me acuerdo perfectamente el digesto departamental, pero en realidad para rebasar o doblar, señalero. Maniobra de peligro o atención, detención, balizas. En los garajes, no recuerdo el digesto, pero en realidad balizas. Supongo balizas. Porque en realidad no es que vas a doblar, sino que vas a hacer una maniobra que no es la común. Espectacular. Espectacular. ¡Qué grande, Mati! ¡Un genio! No se cansa que vengas, vamos arriba a enseñarnos de todo. La verdad es que es un genio. Tenés que venir más seguidos. Vamos a las órdenes para cuando quieras. La verdad que sí, un genio. Y un beso hablando de Aparlito también, que nos arrobó el otro día en Twitter, y puso que obviamente que hace muy bien estos espacios, ¿no? Para que la gente tome conlleva más, es verdad. Incluso para nosotros nos vamos enterando de cosas que uno a veces piensa que lo sabe y no. Lo que tenemos libreta, la sacamos, a veces el teórico, y te olvidás y agarrás otras manias en las calles. Es una realidad porque puedes arrancar con la ley de la selva, como se dice, y te acostumbras a eso, pero está bueno siempre refrescarse.